Hola, yo me llamo Sol, tengo 22 años, le quería dar un mensaje justamente de que todas las personas tengan o no tengan discapacidad, podemos trabajar como cualquier otra persona, para que todos somos personas, más allá de que seamos diferentes. Bueno, es transmitirles que sepan la gente que no estamos enfermos, que es una condición, que somos así como ustedes son personas, nosotros también. También le quería transmitir que no hay que identificar a una persona por su discapacidad y no etiquetarlos. Les pido que por favor sean más simpáticos con todas las personas.